E se yo muojo da partizano, oh bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao E se yo muojo da partizano, tu me debis sepelir, sepeliré la sui montaña bela chao, bela chao, bela chao, 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 e sepeliré la sui montaña sotto l'ombra di un bel fior E se yo muojo da partizano, tu me debis sepelir, sepeliré la sui montaña como la luna de un bel fior